En esta charla, Felipe Arenzen, de la empresa Factor IT, nos recuerda que es crucial tener en cuenta factores como la privacidad, seguridad, ética y regulación, de manera que podamos aprovechar al máximo el potencial de la inteligencia artificial. Muchas gracias por esperar. Espero que esta presentación cumpla las expectativas que tienen ustedes respecto al tema que vamos a tratar. Para nadie es algo extraño, ¿verdad? Que estamos viviendo una explosión de temas de AI, de inteligencia artificial. ¿Ok? Hay estudiantes en esta sala, ¿no? ¿Cuántos estudiantes están ayudando en el último tiempo a hacer tareas o a avanzar en sus proyectos con ChartGPT? Puntos importantes que me gustaría, y si tienen dudas también levanten la mano y vamos conversando, de manera que podemos hacer una conversación de esto, es tomar por un lado el AI y tomar por otro el crecimiento de los datos. Porque el crecimiento de los datos, de cierta manera, ya nos estamos preparando. En México tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales, que manejan terceros, ¿verdad? Que de cierta manera nos entrega ciertas normativas para poder capturar, almacenar y generar información de los datos de los clientes. Pero por el lado de la AI, no hay iniciativas concretas y en el mundo no hay regulaciones concretas que nos hablen de cómo debemos trabajar. Y es importante tener esto en consideración porque vamos a tener dilemas de tipo ético, ¿verdad? Ningún AI es neutral. Cualquier inteligencia artificial que estemos trabajando, parte de los preconceptos ya concedidos. ¿Ok? Tenemos dilemas de privacidad. ¿Ok? ¿Qué tan dispuesto estoy a que mis datos sean analizados por soluciones de inteligencia artificial? Y que estos sean compartidos con otras empresas. Dilemas a nivel de privacidad también, ¿verdad? ¿Cómo las regulaciones nos están ayudando el día de hoy a poder tomar conciencia sobre esto? Y a poder, de cierta manera, poner una base sólida que nos permita que los modelos que vamos generando más adelante sean modelos que nos permitan generar valor cumpliendo las normativas existentes. ¿Ok? Respecto a la seguridad, tenemos varios puntos de vista. ¿Ok? Y uno de los más importantes es la recopilación que se están haciendo actualmente de los datos personales. ¿Ok? Ya mucho hemos visto en la noticia desde ciertos años, bueno, no de ciertos años atrás, ahí me puse un poco más antiguo, ¿verdad? Desde años atrás, temas, por ejemplo, Cambridge Analytica. ¿Se acuerdan del caso de Cambridge Analytica con Facebook? ¿Ok? Que empezaron a recolectar información de datos personales de los clientes para poder, de cierta manera, impactar en elecciones presidenciales. ¿Ok? Entonces, a través de eso que ha pasado a través del tiempo, la UNESCO, el año, si no me equivoco, el año 2021, sacó una declaración en donde los 193 países que pertenecen a la UNESCO dijeron que la privacidad o que la I debe ser utilizado solamente con propósitos de generación de contenido y generación de insights, pero no pueden ser utilizados, por ejemplo, para expiar, para expiar a las personas, no pueden ser utilizados para poder generar una cierta influencia dentro de las personas. Entonces, estas consideraciones son sumamente importantes porque empezamos a revisar que día a día hay empresas que están generando, y aquí voy a pasar de todo lo que son los modelos generativos que están ahora tan en boga dentro de la I, ¿verdad? A lo que encontramos día a día en las organizaciones, ¿verdad? Día a día encontramos a organizaciones que están trabajando, ya se han dado sus primeros pasos en el modelo de inteligencia artificial o algunos que tengan un poco más día de recorrido, en donde encontramos que no hay regulación sobre el uso de los datos que estoy trabajando, ¿ok? Donde encontramos que un data scientist puede tener acceso a toda la información de los clientes sin tener por debajo una política de seguridad que resguarde o mascare los datos, o lo del cripte, ¿verdad? Y encontramos riesgo de la privacidad a nivel de los usuarios, porque generalmente estos modelos que se están construyendo, que no solamente son de corte analítico avanzado, sino también son modelos de tipo de BI tradicionales, ¿verdad? Contienen información que son, dando un mal uso, potencialmente difícil de mantener con los diferentes clientes, ¿verdad? ¿Cuáles estrategias se están utilizando en el mundo de los datos y en el mundo de la I para poder manejar la privacidad? En el mundo de los datos, estamos trabajando con diferentes soluciones de gobierno de datos, ¿ok? En general, no solamente nosotros como factorita de verdad. Por ejemplo, DAMA, no sé si han escuchado hablar del Data Management International, que es una institución sin fin de lucro, similar a lo que es el PMI para la gerencia de proyectos, pero que se encarga de definir ciertos alineamientos y herramientas que nos permiten manejar la integridad de los datos dentro de la compañía. Esto nos permite, de cierta manera, asegurar que la base sólida que se utiliza para poder generar los modelos de analíticas avanzadas, los modelos de ahí, de Deep Learning o de Machine Learning, tengan estas capacidades o estos puntos básicos en donde la información se encuentra resguardada con políticas de seguridad, con restricciones de acceso, con enmascaramiento y con trazabilidad. Porque una de las cosas más importantes que buscamos cuando generamos modelos analíticos avanzados es, primero, que la información que estamos trabajando sea una información veraz, clara, y que tener la seguridad de que ese dato pueda ser traceable, ¿ok? Porque eso nos entrega uno de los componentes fundamentales para todo esto, que es la transparencia de la información y la transparencia de los modelos de cómo estamos trabajando. Otro punto importante es la seguridad, ¿ok? Y aquí empezamos a hablar, y va muy de la relación, los temas importantes que estamos trabajando, ¿verdad? De cómo estoy accediendo a los datos, ¿ok? De quiénes son las personas que están manejando mi información personal, de cómo yo, como una empresa regulada, estoy respondiendo a los requerimientos regulatorios que me entrega el Estado, o en los diferentes países, ¿verdad? Y también, cómo estoy actuando y defendiendo la información de mis clientes. Y esto lo estoy llevando a contexto, ¿verdad? De más de lo que nos pasa el día a día en las empresas. Y aquí hay uno de los conceptos clave que hay que tener, y que hay que utilizar al momento de empezar a generar todo lo que es el trabajo con los datos y los modelos de analítica avanzada, es la seguridad por diseño. Que la seguridad por diseño sí viene a ser un concepto en donde, cuando empezamos a diseñar aplicaciones de datos o soluciones de ahí, parta con base, definiendo cuáles son las políticas de seguridad y cómo van a acceder a mis datos. Y esto me va a entregar un gran valor, porque generalmente, y aquí, bueno, yo soy desarrollador también, me ha gustado mucho trabajar con datos, pero cuando uno empieza a generar un producto de datos, lo que hace es preocuparse de la salida del outcome, ¿verdad? Pero no preocuparse del proceso de cómo estoy asegurando la información hacia atrás. Y aquí, clave nuevamente, los lineamientos que nos dictan soluciones como frameworks, como lo del DAMA, dentro del Data Management International, ¿verdad? Para las soluciones de gobierno de datos. O clave también es cómo empiezo a trabajar con soluciones de ahí. Porque aquí los data scientists me pueden decir, oye, Felipe, yo cuando quiero trabajar con datos, generar modelos, a mí no me sirve la información que se encuentra en el warehouse. Pásame la información cruda o como esté disponible la fuente, porque ese va a ser mi input principal para poder generar esto. Entonces, hay diferentes técnicas que se pueden emplear para el mascaramiento de información sensible de la información de los usuarios, de los clientes, para encriptación, ¿verdad? El modelo de computación multipartitas con seguridad, ¿verdad? En donde la información se divide y se entrega a diferentes grupos de usuarios para luego consolidarla. O alguna estrategia que me permita definir cuáles son las políticas de seguridad y poner la seguridad como parte de la cultura en la organización. ¿Ok? Aquí una de las cosas que generalmente hablamos es, no hace falta solamente tener seguridad, sino que la seguridad sea parte de la cultura de la empresa. ¿Ok? Que al momento de pensar no solamente en los desarrollos basados, o sea, con seguridad por diseño, sino también que parte de lo que genero, parte de lo que trabajo, parte de lo que hago día a día, venga parte y sea parte de la cultura. Y me entregue ese componente y que sepa la empresa también exponerlo a las diferentes personas que trabajan dentro. ¿Ok? Uno de los dilemas más completos es lo de los dilemas éticos. Como le dije al principio, las analíticas avanzadas por definición no son neutras. ¿Ok? Y lo podemos ver en cualquier modelo de analítica avanzada, no solamente lo de ahí generativa, como son los que están en boca actualmente, sino los modelos de, tan claro como de segmentación de clientes. En verdad, si yo uso un algoritmo, no sé, una red neuronal para segmentar clientes, ya parto de premisas donde las personas son diferenciadas, son diferenciadas de cierta manera. ¿Ok? ¿Qué otra cosa tenemos que tener claro cuando hablamos de soluciones de AI y de gobierno de datos en torno a la ética? Es que primero, a nivel de datos, esto debe tener reglas claras que estén de acuerdo a las regulaciones de cada país. Porque si nos acogemos a la regulación, seguramente, en el 99% de los casos, va a estar acogida a un estándar ético definido. ¿Verdad? Pero en otros casos, si no nos enfocamos en ello, tenemos la problemática de ir, crear modelos que, de cierta manera, personalicen y entreguen diferentes beneficios a diferentes tipos de personas, no necesariamente como el negocio lo pide, sino por riesgos sociales, sociodemográficos o cosas por el estilo. Y ahí se me viene a la mente un caso, no sé si se acuerdan de la inteligencia artificial que sacó Microsoft por allá por el 2016 y a creo que se llamaba Tim. ¿A quién se acuerda de ese caso? Fue la inteligencia artificial generó, que la sacó en producción y duró menos de un día al aire. ¿Por qué? Porque los usuarios de Twitter empezaron a mandar la información, hacerle comentarios racistas, antisemitas, y lo que hizo que esto tomara toda esa información disponible y empezara a actuar de una manera también racista. Ese fue uno de los casos bien puñados hace mucho tiempo, ya que se me está cayendo el formulario de la arquitectura. Otro tema importante que tenemos que ver dentro de la ética es asegurarnos que todos los estándares físicos que manejamos sean también traspasados a los desarrollos, tanto en datos como en inteligencia artificial. Siguiente. A nivel de regulaciones, y esto creo que tenemos, esto va a ser un poco más largo, ¿verdad? A nivel de regulaciones tenemos diferentes regulaciones que ya abarcan todo lo que son los datos. Nuevamente, ¿verdad? La ley federal de regulación de datos personales aquí en México, el GDPR en Europa, la ley de protección de datos personales de los habitantes de California, y así muchas que no hablan y no regulan la forma de trabajar con los bancos. Pero al momento de hablar de soluciones de inteligencia artificial, no hay regulaciones. Hay ciertos manuales y ciertos establecimientos que nos dicen, oye, tenemos que trabajar de esta manera. Básicamente están dados por la Unión Europea, que tiene un formato donde establece ciertos alineamientos para poder trabajar con ahí. También tenemos China, tenemos Singapur, tenemos Estados Unidos, pero no todavía una ley donde nos limite la responsabilidad, por ejemplo, ética, que deben tener las inteligencias artificiales que estamos trabajando. Hay muchas propuestas que están en discusión, todavía ninguna funcionando, pero lo que estamos apuntando es que de aquí al año 2025 tengamos una revolución en Europa que sirva de base para todos los otros países, con tal cual es la GDPR, que sirve de base para muchas leyes de tratamiento de datos personales de los diferentes países, que sirva de base y se puede implementar a nivel mundial como un estándar en la generación de modelos de inteligencia artificial. ¿Ok? Pregunta. Hasta lo que estamos conversando, ¿quedan dudas sobre la respuesta final? ¿Ok? Si estamos preparados para poder trabajar con esto. Yo tengo una diferencia. Yo creo que a nivel de datos, estamos mucho más avanzados de empezar a trabajar y de empezar a explotarlo y gobernarlo. Pero a nivel de inteligencia artificial, creo que nos falta un camino largo por recorrer aún en donde podamos establecer lineamientos éticos de perversidad y seguridad que nos sirvan, nos comenten y nos permitan ayudar a generar inteligencias que más adelante puedan trabajar en conjunto con el humano, ¿verdad? Con soluciones del tipo humano, ahí en donde podemos entregar soluciones y donde una inteligencia artificial, como ChatGPT, que muchos las usamos, ¿verdad? nos sirvan como una herramienta de co-diseño, ¿verdad? De co-creación en donde podamos tomar lo mejor de ambos mundos para tomar responsabilidades. ¿Ok? Puntos claves. Invertir en educación y en concientización de lo que es el AI, cómo se puede manejar y también de los datos. Sabemos que a nivel empresarial puede ser un poco más fácil, ¿verdad? Hablando a nivel de datos. Hay soluciones en el mercado que nos permiten establecer lineamientos y generar estas reglas de calidad para que puedan ser aplicadas con la organización. Y también los lineamientos que vienen a ser lineamientos desarrollados en torno a lo que es inteligencia artificial. Al momento del desarrollo de las soluciones tecnológicas, pensar en estos elementos. Y suena obvio, ¿verdad? Pero digamos que no muchas empresas están haciendo eso el día a día actualmente. En mi experiencia, más que nada en Sudamérica, hay muchas empresas que incluso pasan por encima de la regulación actual de la protección de datos personales para poder también tener algún beneficio de negocio. Que esos son casos especiales que tienen que ser evaluados. Por último, tener esta cooperación del día a día, ¿verdad? Entre las diferentes instituciones, no solamente instituciones gubernamentales, sino también sociales que existen en los diferentes países para tomar todos estos puntos base y empezar a generar gobierno sobre todo lo que vamos generando y tomar también el gobierno sobre la inteligencia artificial. ¿Cuáles? No solamente son cosas malas. Y eso tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? Hay muchas de las cosas que tenemos que sacar provecho y que nos están sirviendo en el día a día. Yo lo hablaba al principio con la capacidad de utilizar ChartGPT, ¿verdad? Para co-creación o utilizar soluciones como Meet Journey para poder la generación de imágenes. Hay muchas cosas que se están haciendo actualmente que facilitan la creatividad. ¿Ok? Y eso nos da un empuje tremendo para poder seguir trabajando a nivel de empresas y a nivel también más grande de organizaciones multinacionales. en generar este nuevo conocimiento y en poder tener estas capacidades de poder generar esta información, co-crear con la inteligencia artificial, generar mayor creatividad. Otro punto importante es la innovación, ¿verdad? Tenemos que empezar a trabajar en procesos innovativos en cual tomen base todo lo que son los repositorios, todo lo que son las leyes establecidas para que esto tengan por sí, por diseño y por base todas las capacidades de poder gobernar los datos que vamos a generar. Y por último, si no me equivoco, bueno, mejorar la calidad de vida y la equidad social, que suena muy lindo, ¿verdad? Pero esperamos que a futuro esto nos permita tener eso. No que venga, no que, como pensamos el día de hoy, que vienen las inteligencias artificiales, que vienen a hacer los RPA y nos van a quitar el trabajo, sino empezar a generar soluciones que nos permitan coexistir ni trabajar de manera armoniosa entre estas soluciones. Primero, primero, importante como reflexión final, estamos pensando en un futuro sostenible y ya sabemos cómo está el mundo cambiando, ¿verdad? Y cómo están afectando todo lo que es el medio ambiente y la guerra. Tenemos que empezar a ver cómo las inteligencias artificiales no van a ayudar a esto, porque actualmente tenemos inteligencias que nos pueden ayudar al desarrollo de la medicina, al desarrollo de productos de marketing, al desarrollo de productos de software de una alta calidad como integración, pero también la inteligencia artificial puede ser utilizada para otros fines que no son los fines pacíficos que estamos buscando todos como país, ¿verdad? Para la generación de armas, para la generación de... o el espionaje que hablamos un rato atrás, ¿verdad? De personas dentro del rubro. ¿Qué tenemos que hacer como personas que estamos en el mundo de los datos y de la tecnología? Primero, tomar referencia de las regulaciones que existen en cada uno de los países que es un punto fundamental, saber cuáles son los límites y cuáles son las características que nos entregan cada una de ellas para poder afrontarlo de la mejor manera y tomar decisiones que sean informadas y con calidad, ¿vale? Y el resto, al momento de empezar a utilizar soluciones, yo creo que lo más importante es que nos preocupemos de la seguridad. Y aquí va a ser un ejemplo fuera de foco, porque yo daba una charla hace siete años atrás cuando hablaba del Big Data y decía que la persona que mejor me conocía no era yo, sino era Google, ¿verdad? Porque Google mapeaba todas las direcciones y todo lo que hacía. Pero ahora, con las inteligencias artificiales que hay, no solamente Google, si alguien puede aprovechar la información de Google, puede aprovechar la información de cómo yo estoy describiendo en las redes sociales, de cómo me visto, puede generar incluso su plantación de identidad digital con inteligencia de Google. Inteligencia Artificial, que es una de las cosas que ya se está hablando en el mundo de cómo empezar a proteger la información, no solamente la información personal de los atributos que guardo en la red de la red y la protección de datos personales, sino también cómo empezar a trabajar en contra de estos peligros de la inteligencia artificial, en donde se pueden dar su plantación a digitales, que incluso no solamente sean mi forma de escribir, mi forma de hablar, sino puedan utilizar estas soluciones de ahí, en donde pueden hablar como yo y llevarlo a telecomunicaciones, llevarlo a, incluso a la generación de videos problemáticos. Creo que estoy justo en el tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Oye, y nuevamente, muchas gracias por el espacio. Espero que la charla haya sido de interés, ¿verdad? Y espero que podamos junto hablar más adelante de lo que estamos haciendo a nivel de gobierno de datos, cómo enfrentar el gobierno de datos dentro de las organizaciones y cómo enfrentar todo lo que es el desarrollo de las inteligencias artificiales de una manera ordenada, en donde podamos tener lo mejor de ambos mundos sin tener problemática, sin tener la problemática. Vale, muchas gracias.